Mi querido Vico, sí, qué gusto verte, mano. Tú no tienes la idea, no te pasa por la mente. ¿Cuánto me encanta verte? Gracias, gracias, me honra. Viniendo de ti, es grande. Porque venimos, tú sabes, siguiendo tu trayectoria hace muchos años, desde que viví en Puerto Rico, de la época de Party Time, de los parques de marquesina. De Party Time. Party Time fue el programa donde yo canté por primera vez en televisión. Antes de sacar un disco. Yo, Alfred Dijerga, que era el productor. Con Grace Marie. Con Susi, con Grace Marie y Alfred Junior, el difunto, ¿no? Sí, sí, lamentablemente. Yo me siento bien agradecido a esa gente. Ellos fueron los primeros que me permitieron un rapel ahí sin tener un disco. Cuando vi intercambio de cassette a cassette. Exacto. Pánico, a la metaproducción, muy esperada. Gracias a Dios. ¿Qué recibimos en ella y por qué tardó tanto tiempo, Vico, sí, en lanzar música nueva? Bueno, no fue que yo planeé este disco hace 14 años y ahora porque lo vine a terminar, porque hay gente que lo pudiera entender así. Yo soy medio artista loco, pero común. No de los que son tan locos que harían eso. O sea, verdaderamente hubo unos asuntos de negocio, que tienen que ver con política de negocio, donde hay tribunales envueltos y todo eso, para resumírtelo. Y eso me costó a mí no tenerla cómoda para hacer proyectos nuevos con los cuales yo no sabía qué iba a pasar. O sea, después de hacer un proyecto, tú quieres que por lo menos algo, por lo menos poder tirarlo. Y por cuestiones legales, pues es muy difícil y puede pasar los años, pasar los años. Yo seguía trabajando, siendo conscientes, qué sé yo, pero en términos de inéditos no se arreglaba ese asunto. O sea, la comunicación con la disquera que me tenía firmado. Oye, estaba en Emilatin y Universal compró a Emilatin. Y entonces, en ese proceso, pues ya tú sabes que se forman los Revolusa, porque no necesariamente Universal tenía una agenda conmigo. Su agenda era comprar Emilatin, pero no necesariamente tenía que ser con mi carrera. ¿Entiendes? Así que pedí comunicación con lo que era mi disquera, que pasó a ser Universal. Y pasó el tiempo y se caducó el contrato, básicamente, como no hubo comunicación por un tiempo, pues el contrato se caducó. Y tuve que asegurar de que por ley podía hacer cualquier proyecto para no tener después la desilusión de que por aquí de trabajar en vano. Cosa no pudiera hacer. ¿Cuántos temas son? Bueno, ya se han lanzado dos de ellos, que han ido muy bien. También, cuéntame un poquito, ¿cuántas canciones hay? No, preguntaste, porque específicamente me mencionaste Pánico, así se va a llamar el disco Pánico. Es de 12 canciones. O sea, son las dos que han salido y 10 más. Bueno, 13 tracks, porque está la intro, que es como si fuera una canción también. O sea, 13 tracks. Y bueno, pasó el tiempo y ahora hace ya apenas unos 2, 3 años atrás que vi la... Tuve la salida legalmente para entonces poder tomar las decisiones a nivel discográfico y todo eso. Pregúntale a tu papá, fue el primer tema, ¿no? Pregúntale a tu papá, Gorni. Y lo que tú soltaste ahí fue Candela. Sí, eso es un tema, tú sabes que... La controversia mayor de ese tema es que la gente pensó que yo solo dediqué a que era tirándola a Darillán de arriba a abajo. ¿Y no era así? Esa canción... No, porque... Y lo que pasa es que la gente lo creyó así por algo que él dijo en una entrevista, donde, para resumirte, me quitó todo crédito que tuviese que ver con reggaetón, como que yo no era parte de lo que es reggaetón, no de hip hop. Yo entendí lo que él quiso decir, yo no creo que él quiso decir nada ofensivo ni nada, pero se formó la controversia. Ya yo tenía mi canción, esa canción yo la tenía grabada, hacía... Cuando él dijo el comentario, yo la tenía diatre, grabada hacía como seis meses con voz y todo. Pero, ¿qué pasa? Resulta que cuando tú oyes, oye la entrevista, oye la canción, es inevitable que la gente piense que para él... O sea, yo pensaría lo mismo, si no conociera la historia detrás de... Pero no fue para él. No, y pero ahora que te digo esto, de la misma manera que influye en la gente, porque él dijo algo, y lo que digo en la letra, de la misma manera, cuando yo te digo a ti, lo único que yo digo para influir tu mente es que escuchen mis canciones del pasado. Es lo mismo. O sea, yo estoy diciendo lo mismo que dije en aquel que había muerto, lo mismo que dije en babilla, lo mismo que dije... Pero, ¿qué pasa? En este caso, hay un comentario viral de parte de él. Y no niego que dentro de las canciones, pues hay canciones que sí, pues, que yo pude haber pensado en él como pude haber pensado en... Era una canción para todos. Pero cuando tú compones la canción, ¿en quién te estaba pensando? Porque la realidad... O sea, no hay que pensar mucho. Lo único que tienes que hacer es irte a las redes, prender la radio. Tú no tienes que pensar mucho. ¿Entiendes? Yo sé lo que todo el mundo está haciendo. No tienes que investigar en lo que tienes que decir. Y es lo que he dicho hace más de 20 años. Ya llevo diciendo eso porque sigue pasando lo mismo. Sigue siendo el mismo contenido en lo urbano. Sigue pasando lo mismo. Entonces, yo sigo siendo la misma persona con la misma fe. Pues, entonces, tú vas a decir lo mismo. ¿Entiendes? Pero que en este caso hay un comentario viral. Y eso fue lo que creó la diferencia cuando tú escuchas... Ahora, después de escuchar lo que te estoy diciendo ahora y te... Y analizas la canción. Y te logras poner objetivo lo más que puedas, óyese la canción de nuevo y te das cuenta que estoy diciendo lo mismo que he dicho siempre. Pero, pues, claro, algunas cosas le van a pegar a este, algunas cosas le van a pegar al otro. Pero hay unas cosas que le pegan a todos. Hay todas las líneas que la gente se le achacaron a Yankee que eso era para Yankee. Todas ellas, si tú la analizas, no le pega a Yankee nada más. ¿Entiendes? Es para todos, no con actitud de querer pelear con todos. ¿Sabes? Sería peor para mí. Es que estoy recalcando de que yo no gasto pensando en un individuo, yo no gasto tiempo, tinta, esfuerzo, pensamiento, más aún con el propósito que tengo, con la fe que tengo, que tiene que ver con paz sino con guerra. La gente tiene que entender eso. O sea, yo, si es verdad que fue para Yankee, pues le fallé, soy un mentiroso. Soy un mentiroso cuando te dije por años que te hablé en contra de la guerra y te hablé en contra de la tiradera y te hablé en contra de todo eso. ¿No entiendes? So, pues yo prefiero que no sea así. Yo voy a tirar lo que yo entiendo que debo tirar y si eso se parece a algo que no es, pues entonces de aquí y ahí en adelante lo que me resta es orar a Dios, Señor, que eso no se quede así, que qué sé yo, aclararlo de alguna manera, pero no voy a dejar de decirlo. Pero a ti te han tirado también, he sido tiradera contigo. Sí, pero René te tiró una vez. No, René lo que quiere, no, lo que él quiere es no tirarme. Él le ha declarado, le ha dicho que él nunca me tiraría y yo le creo, tú sabes, pero no si en un tiempo fue... Que para tirarte tienes que tener bobillas. A mí sí me han tirado y yo creo que la historia de cuando me tiraron a mí y cómo yo reaccioné creo que puede ser suficiente para que sea creíble lo que te estoy diciendo ahora mismo. Si a mí, yo no tiré a nadie cuando me tiraron, mucho menos voy a tirar si no me han tirado nada porque a mí Yankee no me ha hecho nada, ¿entiendes? A mí Yan, ya no sabe, no me, no me... A él no le gustaron, yo me acuerdo que no le gustaron obviamente los mensajes míos de aquel que había muerto y todo eso. A mí me consta porque se sintió como que yo le estaba tirando al género a él y a los demás. Más sin embargo, él no respondió en canciones ni nada y no me acuerdo si en entrevistas tampoco. Por lo tanto, no tengo razón, ¿entiendes? Y vuelvo y te digo, yo no gastaría una canción entera pensando en un individuo, yo creo que hay muchas cosas que yo quiero decir. Pero Vico, ¿hay tiraderas que son planeadas? ¿Hay tiraderas que se ponen de acuerdo exponentes? Mira, vamos a hacerlo, voy a soltar un tema. Asumo. asumo porque yo no lo he hecho y no he presenciado un plan entre dos personas que lo hayan hecho. Pero asumimos que como es comercial, pues sí, la posibilidad es alta de que haya muchos que hayan sido planeadas. Tírame, yo te tiro. A mí me han hecho sugerencias. A mí una vez uno de los bien viajaguardias me sugirió, vamos a tirarnos, que sé. Menciónalo, no importa, nadie se va a enterar. Sí, yo lo había mencionado, no quiero mencionarlo de nuevo porque esto trae de nuevo, abre a otras cosas, Vico, sí digo esto, y no quiero. Pero la verdad es que es comercial y no dudo que hayan tiraderas planeadas. Vamos a tirarnos. Antes de hablar de Ella Va, que es el segundo corte en promoción, quiero que tú me digas de los nuevos exponentes de la música urbana a cuál tú le tienes mayor respeto. Mencionamos un Anuel, un Bad Bunny. Le tengo respeto a diferentes exponentes por diferentes cosas. En el caso de Bad Bunny, ¿cómo tú ves? En el caso de Bad Bunny, yo dentro de las cosas de Admirar, bueno, se nota que es responsable. Tú no puedes ser un irresponsable y lograr todo lo que, y terminar todos los proyectos que él ha hecho. ¿Sabes? Cuando hablamos de filmes, conciertos, de lucha libre, música, ¿sabes? Grabación, entrevista, más ser Bad Bunny en la calle, eso es otro trabajo. Eso es un proyecto que puede ser más pesado que grabar, que firmar una película donde te tienes un camerino, pero la vida es por ahí. No puede salir. La gente no puede salir. O sea, no puede ir a un restaurante tranquilo. Otra, la humildad, es que a ella me gusta su delivery como persona con la gente. Se nota, se nota la sencillez, tú sabes, y es bien válido, yo creo que es lo más válido eso que tiene, lo más, lo más válido eso que tiene el tipo de corazón que se nota que tiene. Entonces, a nivel musical, pues su estilo original, su estilo único, y que es más, yo entiendo que es más versátil de lo que se puede pensar, es más versátil, esa versatilidad que quizá no haya usado tanto, yo entiendo que está ahí y se puede admirar también porque yo soy bien pro versatilidad, o sea, yo, de variar, de variar cosas. Bueno, quedó evidente, en el tema de Yabá porque es un tango, tiene tango, tiene club, tiene algo detrás, tu hija es la modelo del video musical, mi hija es la protagonista, mi hija menor, no es la, no es la de 5 de septiembre, el 5 de septiembre es la mayor, esta es mi hija menor que es bailarina, que canta, es espectacular, escribe también. Una canción con un mensaje muy bonito, muy positivo, un mensaje que habla, bueno, la canción habla de adicciones, de libertinaje, pero al final, en el video sale la joven embarazada, pues a mí pagó el precio de ese mal camino. Sí, sí, porque en medio de todo ocurren cosas que, o sea, en medio de la vida de adolescentes, digamos, o jóvenes, no es solamente lo que ellos están viendo y lo que los pompea y los estimula, en medio de todo eso se crean historias, se crean hijos, ¿entiendes? se crean adicciones, tú vas a un sitio buscando una cosa y saca jota, o sea, eso, por ejemplo, pues yo fui a, a Puerto Plata, República Dominicana, a hacer una gira y lo que salió fue una siguiente. Y de ahí mismo me sigue y así me pasa. ¿Qué podemos esperar de la producción? De esta producción? ¿Cuáles son tus perspectivas con este disco que era tan ansiado y esperaba a Foto Fanatica? Yo creo que arrancamos bien en el aspecto de que la gente ve que estamos rompiendo ciertos esquemas según la percepción de lo que la gente entiende que debe ser, ¿verdad? Por ejemplo, con un featuring, ya rompimos ese esquema, no hay featuring, en ninguna de las dos canciones, ¿no? No porque no quiera, no porque... Pero hay colaboraciones en los demás temas. Sí, hay una que otra colaboración, no mucha. ¿Eres muy piqui con eso? Bueno, soy piqui con la creación de la canción, cuán apropiado sea, con quién lo grabo, cómo lo hacemos, o sea, con eso es que soy piqui con lo que hay. Al ser piqui con eso, pues no encuentro mucha gente con quien quisiera, tú me entiendes, crear una canción con una letra que diga esto, que diga lo otro, no es tanta la gente realmente que yo siento como que yo quisiera con fulano hacer esto, ¿sabes? No es tanta porque lo que yo, mayormente lo que yo quiero hablar, no hay muchos que les interese a que sí quiera ver esos temas, ¿me sigue? Yo no quiero ponernos a hacer algo que ni lo sientan, algo, o que no se sienta real, que la gente no lo sienta real, yo creo que la gente sienta que es real. Vico, antes de finalizar, hay una persona que ha estado contigo en las buenas y en las malas, y es tu esposa Sonia, ¿cuál es importante ya para ti? Bueno, en el planeta Tierra Sonia es mi todo, verdaderamente, y ¿cómo te puedo decir? Nosotros somos, nosotros estamos juntos desde chamaquitos, básicamente éramos adolescentes cuando empezamos, y lo que significa ellas son, para mí son diferentes cosas, tú sabes, ya, ya no es la mera pasión y romance y amor, por el mero hecho de que estamos juntos, sino que están las vivencias, están las buenas y las malas, y el poder haberla atravesado circunstancias que dentro de un matrimonio podrían ser para la mayoría imposibles de superar. Nosotros hemos llegado al punto de de que de que agarrarlo, de que ok, esto ya se acabó, no vamos, con este tipo de asuntos no se puede, hemos tenido etapas donde hemos creído realmente que sin considerar que era más una etapa que un sentimiento permanente, ¿no? Eran etapas temporeras, no sentimientos permanentes, pero uno, por lo que uno siente, pues uno confunde, porque lo que estoy sintiendo, por ejemplo, es desesperación, entonces dentro de la desesperación se confunden hasta los pensamientos, ¿me siguen? y yo pues tuve pensamientos de de creer que ya no había más nada y y hemos superado hasta eso, hasta lo peor, hasta los momentos donde querríamos que ya no había nada, ¿sabes? Eso yo se lo achaco a Dios también, de que ilumina y Sonia y yo, Sonia es tan creyente como yo, le pide a Dios tanto como le pido yo y cree en él y confía en él tanto como confío yo, entonces en mi hogar lo que se ha dado en mi hogar a base de oraciones no ha sido nada más por las mías, precisamente Eni, Eni se llama mi hija menor que sale en el video que ya va, precisamente ella podría decir que de mis hijos es la más creyente, es la que más tiene una relación directa con el Señor y lee la palabra y todo eso, así que no es nada más, yo a la cabeza del hogar en casa creemos y ha habido oraciones que a veces yo sin pensarlo tuvo que haber si se han cumplido y no son no son mías, no fueron mías, así que Sonia lo importante de ella yo diría que lo más importante aparte de lo que son los hijos y todo es el hecho de que ella cree como yo y por ende me apoya en mi fe y yo obviamente el apoyo a ella y usando eso como base en esa fe es lo que nos ha salvado casi todos realmente incluyendo el matrimonio les felicito de buenas palabras esta entrevista ha sido más que una entrevista una terapia te deseo lo mejor con esta producción Pánico sé que va a ser un éxito y no te tarde tanto en lanzar música nueva no, no, no ya eso se acabó ya yo pasé la etapa de de descuidar ciertas cosas que podían significar atrasos o sea esos son errores que cometemos todos de alguna manera pero no voy a parar y no voy a parar de hacer música y no solamente que no voy a parar de hacer música no voy a parar de decir lo que tengo que decir y eso lo adelanto para dar a entender que en amor lo hago en compasión porque esa es la misión el ídolo en el cual yo creo me 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 habla de que de que bienaventurados los bienaventurados somos los que somos perseguidos y y los que somos digamos o buleados como quieras ponerlo por causa de la palabra en otras palabras es como que Dios dice al hotel si no hay alguna controversia por ahí alguien alguien que se moleste contigo o algo pues no sé algo te falta por hacer porque la la palabra de Dios es que te corta entiende y te confronta y eso es lo que no es que Dios tenga este yo tengo el deseo de que a mis hijos los persigan o sea eso no hace sentido él lo que dice yo tengo yo lo que voy a decir de la verdad a mis hijos la verdad es que cuando tú te metes conmigo y cuando tú te ponen coge esa batuta en tu mano lo que vas a recibir es esto no o sea Dios no nos dio el evangelio que se inventó el hombre de la cuestión de que yo no tengo nada en contra de la prosperidad pero si tu evangelio se trata nada más que de prosperidad pues ya dejó de ser evangelio porque la raíz del evangelio la misión de Dios por lo cual él vino y sufrió en la cruz fue para salvar no 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 él no vino a hacer propaganda que mira mira sígueme sígueme y tendrá los mejores camellos que no habían no habían carro entonces que sígueme y tú me entiendes eso no fue el mensaje de él es lo que te avisó papi es lo que te va a caer y esto no lo digo para asustar a nadie pero él te avisó lo que iba a pasar pero él no te dijo que tú te ibas a sentir depresivo por eso él te dijo que te iba a hacer victorioso y eso es grande loco porque es grande que alguien te diga a ti que por lo que por lo que está pasando que te incomoda eso es la evidencia la evidencia de que tú estás de que tú estás en tu pic como ser humano que tú estar en tu pic significa que tenga gente que te persigan pero si ese pic yo lo creo ese es el pic mío el pic lo que es la salvación lo que es que Cristo vino y murió por mí si hablamos de eso pues entonces yo no yo no yo no voy a no voy a clasificar letras o público o el sufrimiento que viene no espérate tú no déjame bajarle un poquito aquí porque voy a fogonar a él déjame yo tengo libertad de no pensar en eso porque esa es la misión que Dios me dio tú no puedes pensar en esas cosas o sea que va a haber pánico por mucho rato sí pues sí en cierto aspecto pero te adelanto que este disco no se trata de eso es que se llama así porque existe algo de pánico en algunas de las letras aunque sean letras de amor por ejemplo hay una que se llama si no nos sentamos que es como hablando de la pareja si no nos sentamos y hablamos lo nuestro se muere si no nos sentamos y hablamos ni todo me duele Vico yo creo que eso es que perdona eso crea cierto pánico o sea que tu pareja te diga a ti oye tenemos que hablar tenemos que necesito que le eches agua a la planta de nuestra relación y no estás haciendo nada y ya me siento así 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 eso podría causar cierto pánico de que bueno entonces ¿cuál es tu agenda? ya tú sabes Vico te voy a hacer una pregunta y quiero que me responda brevemente pero conciso se está dando mucha hora en que artistas sufren de depresión hace poco Alejandro Sanz publicó de que estaba pasando por un momento difícil el J Balvin Becky G temas o situaciones por las que tú pasaste también ¿qué consejo le das? bueno mi bueno es difícil es que no se explica con una persona que no tiene todo en la vida sí pero acuérdate que acuérdate que depresión sufren los humanos en cualquier esfera y lo que le pasa al artista es más notable no es que solamente al artista le pasa eso sigue y como es más notable pues entonces se piensa pues se clasifica y se de que los artistas es más notorio los artistas tenemos diferentes tipos de historia ¿sabes? no necesariamente porque somos artistas que nos deprimimos no tenemos historia existe muchos artistas que no están depresivos acuérdate ¿entiendes? son muchos que no necesariamente están depresivos tendrán quizás vacíos tú sabes y el estilo de otros porque frándulas no llenan pero pero cuando hablamos de depresión brother yo creo que cuando un artista sufre de depresión eso trasciende el hecho de que es porque tiene presión de fama yo creo que eso viene marcado con una historia porque todos tenemos una historia y y y con la con nuestra en nuestra posición de representar un personaje porque en cierto aspecto somos un personaje yo no me llamo Bicosí y me llamo Lidarmán ¿verdad? dentro de eso podemos podemos dar a entender algo que no es porque estamos trabajando y se nos hace fácil tenemos talento sabemos sonreír sabemos hablar sabemos ganarnos al público ¿verdad? y en medio de eso pues nada queda todo como que que chulo Alejandro que chulo es que ¿verdad? y que talentoso y todo eso pero en medio de eso el artista está viviendo como que era la historia que traía no se ha acabado por ejemplo si yo si yo que no lo fui pero si yo hubiese sido abusado en mi casa ¿verdad? ya sea por mi papá o por mi mamá o algo así y después eso está en la historia me hice adolescente me independicé firmé un contrato me volví artista me volví famoso sonrío saludo pero esa historia no se cerró ese monstruo sigue te persigue como en la vida de todos o sea cuando tú firmas un contrato tú no dejas de ser ¿me sigue? tú no dejas de ser tú y no se borra no se borran los recibos de lo que hubo son huellas no se borra o sea tú tienes que lidiar con eso entonces eso tú lo mezclas con la presión de la fama tú lo mezclas con una profesión donde tú tienes que actuar muchas veces al dar abrazos que no tienes ganas de llegar muchas veces el entorno sonreír cuando no tienes ganas de sonreír muchas veces entonces mezcla pero yo creo que the main thing de la depresión de un artista no es el mero hecho de que tiene fama y de que tiene presiones yo creo que eso viene acompañado con 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 historias con historias que no se ha que no han cerrado que no han solucionado no sé relación con sus padres relación con sus hijos relación con sus parejas con sus hermanos con amigos eh secretos eh cosas que han suprimido eh toda la vida y que sienten ganas de decirlo pero como son figuras públicas no salen porque saben lo que les viene especialmente las redes sociales hoy día las redes las redes te hacen sentir que tú estás en el medio de la gente todo el tiempo y la gente la gente va a decir algo te va a ver te va a decir algo podría ser por muchas cosas ¿me entiendes? pero no por el mero hecho de ser artista porque este mundo da depresión el mundo deprime ¿me entiendes? el mundo está lleno de cosas que deprimen Vigo tú sabes que todos nuestros encuentros siempre son largos porque yo yo te veo a ti como un pana o sea como un viejo amigo ¿no? y conversar contigo lo de Dios por lo de Dios ¿por qué? por lo de pues por decirme viejo no amigo de tiempo ya llevamos nuestros añitos ya lo pasa que nos cuidamos no no yo no la pongo viejo yo la pongo mejor te deseo lo mejor con esta producción y tú sabes que cuando vengan proyectos nuevos pues toca nuestras puertas que siempre estarán abiertas gracias gracias yo sé que sí gracias y te felicito a ti por haberte mantenido una carrera en Dign gracias y que la gente lo reconoce como tal y por eso se te quiere mucho también eso pues pánico eso es lo que hay era Vico sí yo soy Tony Tandrades continuamos con Primer Impacto que bien